Contra Irelia, cabrón. Cuenta de carries contra Irelia. Fiora, ¿no? Son runas GOZ esto. Yo tengo que pase hacia top. O sea, si Silas está en top, yo no puedo jugar aresivo porque mi Wukong está pasando hacia bot. Open. Esta partida, para mí. Yo tengo que jugar súper aresivo en este matchup. Para poder sacar ventaja. Que no esté por aquí es importante. Ya. Yo pillo la experiencia, pero él no. Wey, no pillo la experiencia, bro. No pillo la experiencia, chat. Él creo que tampoco, pero... Yo la debo de pillar y él no. Es la gracia de este matchup. Que él no toca un minion en la vida. Hasta que no me da la gana, no toca un minion en él. Los demás ansían mi tenacidad. Buah, nunca olvidaré un matchup que vi de estos. Irelia contra Fiora de un tío de Taiwán en los mundiales. No sé quién era, jugó demasiado bien el cabrón. No sé si era... Es que no sé quién era. Pero jugó perfecto. Luego en este diveo tenían un medio que era Raiz o algo que pusiaba una Lissandra. Se fue a top. Diveran una... Entonces imagínate que ahora... Diveran a Irelia y la matan ahí mismo. Nah, es hard. No podemos. No podemos. Va, no tengo doble, eh. No entiendo lo que estás haciendo. No... No... No entiendo. No podemos, tío. No podemos. Estoy diciendo que no. La Fiora no podía jugar la partida. Ya le da doble bufo. Es un matchup que tengo que ir super ahead. Dice que me entre cáncer a mí y a toda mi familia. Me cago en tus muertos, tío. Puedes sacar un montón de ventajas a rodar de toda la jungla. Qué malo eres, tío. Qué asco de pavo. ¿Cuántas veces te he pingueado, chat? Que no diveemos, por favor. ¿Tenías escrito? No, no, no. ¿Tenías escrito que no, que no y que no? Me he pingueado a muerte, por favor. Ya muy ilegal lo que está haciendo. Como tenga flash. Para mí esto es muy malo. Para mí esto es muy malo. Pero bueno, el Wukong se recupera, supongo. Pero que se recupera un tío que es malísimo, pues me da sudor, sinceramente. Es que esto es muy malo. Yo no puedo ir 25 minions contra 25 en Fiora contra Irelia, tío. O sea, tengo que ir 30 a 10. Pero el puto Wukong es malísimo y... ¿Qué haces diveando sin minions? Encima es que... Ahí he visto, ¿no? O sea, en vez de divear cuando está y le matando los minions aquí, entra cuando no hay wave. En plan, ¿qué haces? En serio, ¿qué estás haciendo, Wukong? ¿Estás pensando en lo que estás haciendo? O sea, en vez de entrar cuando no hay wave, entra. Y está en el busto quieto ahí, mirando. No sé qué hace. Dios. Horrible. Mi única esperanza de esta partida es el Kassadin, porque en medio también... O sea, en voz le saca 20 minions. Una serie a Varus. Y está Murphine. No es Murphine, pero... No sé. Será mejor. No tiene flash. Va a pearle el C's en breve, ¿eh? Va a pelear el C's en breve si ya tiene 6, ¿sabes? Esta Irelia es muy buena, ¿eh? Ayer jugué contra ese tía, ¿os acordáis? Y jugaba muy bien. Pero ha troleado ahora mismo, ¿no? La ulti de poca cuenca. Pero es muy buena Irelia esta, ¿eh? El bullco que o Sogui este. Yo no sé quién es, pero hazme caso que ayer jugó muy bien. Que yo no jugué bien con el Boliviar. Pero jugaba bien. Puto bucón, tío. La que está liando. Le da la kill a la Irelia. Y ya está, metí el tío a muerte, ¿eh? Va a caer de Truecute. Voy con Conqueror. Madre mía. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo la da asistencia? Ya, ya, no sé. O sea, ¿cómo la da al kill a Zoe? Se aguanta un montón. Y tuve que el bullco deje de trolear, ¿eh? Y que el Kasadin... Buah. He dicho que confío en Kasadin, pues... Ya no confío en Kasadin. Tengo que ir corta cura. Sí, ¿no? No tengo bien esta. Mi espada está lista. No tengo un enemigo. La Irelia estará full pidiendo ayuda aquí, ¿no? Y ya, encima Zoe viene a top. Esto es a Frigraldo para nosotros, ¿no? Hay un pink. He forzado dos ultis. No, dos ultis no. Solo una. Va a ser que me dé la E y me mate. Me tilteo. Pero que... Vale, sí la estoy estar yendo allí 100%, ¿no? No gano esto. No gano esto. Bueno, quizás sí. No tienen flash ninguno de los dos. Porque tira TP si lo mata el Wukong, ¿no? Dale aquí a Kasadin, por favor. Aunque sea malo. Aunque sea malo. Es broken champion. Tiene ulti dash, en breve. He perdido toda la wave entera. ¿Por qué no hacemos heraldo? Doe herald, tres versus dos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por qué... 3-0 ese tío. Un lulu-3. My game is done, sorry. ¿Por qué no empezamos heraldo? Baja, porfa. I'm so mad, dice. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos. No estamos mal, eh. Vale, si podemos, quizás. El Wukong mete mucho más de lo que pensaba yo. No sé. Viene el Silas superfete de base. Con más sistemas que todos nosotros. Yo tengo un montón de oro encima. Bueno, no oro, pero yo si no tengo nada. Mira mi sistema. La Fiora viene con hoja, el Hirel le viene con hoja del Rey. No sé, pensaba que perdíamos. Yo sé, cualquier persona diría que perdíamos. No, mira, mira esto. Esta acaba de comprar, eh. No tenía nada. Y la Ashe ha aportado una W y poco más. Bueno, vale, mejor, yo que sé. Para mí era risky. Venían ellos dos con ítems OP y nosotros sin ítems. Pero bueno. Hace mucha calor, voy a bajarlo. Tiene hoja del Rey, cuidado, eh. Qué OP la hoja del Rey, loco. Silas está en top, ¿vale? Ay, qué mal. Era muy importante esa Q. Había perdido los stacks. Yo contrae a Zeri no puedo hacer nada en teamfetch, eh. Tengo que ir antes de que pide stacks. Si no tiene stacks de la pasiva, gano. Por eso la he visto fuera de la wave y he ido a muerto por ella. Mientras era anti-heal. Buah, es que la Zeri me ha movido. Va, atoco. Y tiene una lulu al lado. Esta partida hay que ganarla haciendo split push, yo creo. Va a ser mi hullbreaker. Después de la hydra. Voy a tirar TP a Irelia. Cuidado, cuidado, eh. Me he toco ir. Pero por qué... Porque... Don't teamfight, tío. Don't TF. ¿Por qué hacen esto, tío? La Zeri, mira cómo va. Le han dado dos kills más, tío. Nada, esta partida se va a perder. El Varus es malísimo. El Q-Con es malísimo. La Zeri está murfin y tiene un broken champion con un broken roll y un broken support y... Bueno. No la puedo matar a Zeri, es imposible. Tiene una lulu al lado, ¿sabes? Solo por ganar, si mi equipo deja de fedear y jugamos split push. ¿Puede que se haya todo, porfa? ¿Me toca hacer anti-heal? ¿Me toca hacer anti-heal, tío? No quiero hacerme anti-heal. ¿Me toca hacer anti-heal? Viene aire ya, creo. Pero... ¡Stop! 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 ¿Qué pasa? No, no ahora No estoy diciendo que haga farmear ahora Estoy diciendo que no inté En medio Que se limiten a limpiar las heladas y ya está Hasta al aire, la Irelia, ¿no? Al aire Y toma nada, tío, de alguna forma Lágrima Aquí está la pregunta ¿Deathdance o Hullbreaker? Hullbreaker es full... No te creo, no te creo Te estoy peleando, en serio En serio, no te creo que estés peleando No me lo creo No me lo creo Te estoy literalmente diciendo lo que tienes que hacer Que no hagáis nada Que se hagan todo Sabía que era útil Lulú, por eso te va a parir Está bien No, no, no Bro Es mi farmeo Bro, no es mi culpa Que no haga piel las waves Yo he puxado esto Lo he dejado puesto así ¿No te voy a dar la wave? What the fuck Esta wave me la prepara yo aquí Para farmearla yo No entiendo este tío ¿De qué va? Vamos a ver qué hace el casting con la wave Vamos a ver Dice que no puede farmear Porque está pushada Vamos a ver qué hace Tiene que pushar una más después de esta Vamos a ver qué hace Y lo tiene que ver Insta Vale Yo ahora debería De acompañar la wave un poco A ver qué está Si no hay nadie la farmea Si no, no Pues que esta wave Si nadie la pusiera Va a perder un montón de millones El que está ahí en el top Ya Bueno Está ahí, ya Pero que está peleando No puedo A verlo Pues no sé qué hacer No sé qué hacer Cuando la gente trolea Pero No entiendo Estaría la torre 20 Pero No entiendo Encima de Irelia Va a tirar la tier 2 de top No sé No sé Va a hacerme death dance Porque Sí, ahí quiero por Irelia Oh Hay una bomba Hay una bomba por aquí Invisible Nice Buen juego La de Zoe ¿Dónde estaba? No estaba Invisible No sé No puedo No quiero 克里 Fecha la ashe ¿Qué pasa? Me haces el juego de Dead Dance Tío Little Death Dance 100% Buah, tengo que ir a bot Vale, va a ser tío No te mata, ¿no? Buah, falla la ulti la Irelia Ya ha gastado flash Casadín Destrucción 9-3 ¿En serio un migrante había que morir antes, tío? Cuando era heraldo ¿En serio tú no puedes estar bajo torre y te vivean Sin Nashor y sin nada Buah, tengo un TP por la... Tengo un TP Tengo Death Dance Lo siento Queda el KS Queda el kill, bro Me he esperado al daño perfecto para agitarlo Vale, me hago... Hullbreaker, ¿eh? Ya está, hago Hullbreaker Voy a expletar todo el game ¿En verdad me puedo hacer...? Nada, la compra óptima es GA Y ya está Me hago GA 100% y ya está GA me sirve tanto Irelia Teamfights GA es compra en general Young opinión lamo Y ya está Vuelta lo circumstances D56 Me hago García Discríbete ował Sincero ELito Decupilla Decupilla Arr Carol de Red Decupilla así Elito Ac Sagada El crimen Os Amores Adoles Or Vale Vale Ahora mi último ítem Sabéis cuál es, ¿no? Un ítem anti-Cheri Una vez hacer corta curas Último ítem Voy a hacer esto Se curan muchos Silas E... Irelia Cheri Se curan todos Me hago anti-Healy A esta No me jodas K-Sain tiene 16 Vale Nada Perdemos el game ¿Por qué no pueden? Es que no tengo phantom man Se nota mucho esta teamfight Es que él tiene la ulti activada Y tiene phantom man echado Lo pido del G.A. loco He perdido el G.A. loco No, es que no Podéis parar En serio De pelear ¿Pueden por favor No tengo que pelear en medio Duro doble ¿Qué? Buah, el cap El cap Ah, esta ulti Ah, voy a matar A esa uno para uno Al aire el día Muy fácil Mi tera colme la pompa De Zoe Y hacer QW Hacer QW Encima de la esta ¿Sabes? Qué pena Qué pena tío Que no tenga yo el Qué pena Que yo no tenga El El Nashor Loco Si viene stream Cortito Hoy ¿Por qué? De hecho es eso No sé por qué En el cazadín No se pone a splitear Esta partida Necesito el flash 100% Para hacer teamfight Cuatro bot Cuatro bot ¿Por qué no hay en medio? Mirad el mapa por favor No lo veis ¿No? Pero es lamentable Está en serio Lo que está pasando Es lamentable Yo aquí voy a acabar la partida Si el equipo no muere Y están peleando Joder Qué mal lo ha hecho Cabrón ¿Está ceridiva? Si hacen que no va Que la serie Acabo Vale Ha muerto Ser Vale Nice Madre mía Madre mía cabrón Puto De mierda 2-10 La volem También troleando Tolgame Dios mío Loco Es que ¿Due en una cazadín? Supongo Voy a reportar Al Wukong Que me ha dicho Que me dé cáncer Y que Toda mi familia Se muera también Pfff 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 ¡Woo!